¡Suscríbete al canal! 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 clase tenía que regresar a la escuela para seguir estudiando con mi maestro. Interesante. ¿Y cuáles fueron una de las estrategias que tú pudiste utilizar para lograr adquirir una buena nota en esos exámenes? Porque hay muchos estudiantes que lamentablemente no pueden lograr tener una nota sobresaliente. ¿Qué tú hiciste? Cuéntale al público. Dejé de ir a janguear con mis amigos porque eso me distracta demasiado y tenía que estudiar todos los días. Vamos ahora con Fernando. ¿Qué tú tuviste que hacer como estudiante para lograr esa beca? ¿Hubo un sacrificio que tú te sometiste, el apoyo de tu familia? Cuéntale a nuestro público. Creo que hay dos cosas muy importantes para todos los estudiantes que quieran una beca y creo que eso es, que siempre vas a tener la familia detrás de ti para apoyarte en cualquier instante. Gracias a mi mamá y a mi papá y a mi familia entera que sin ello yo de verdad no lo pudiera hacer. Y la segunda es que las notas importan mucho. Comenzando con el primer año de bachillerato hasta el cuarto, nunca puede coger una vacación. Cuando se hace una vacación tiene que siempre estar estudiando porque esos estudios de verdad hacen una diferencia entre un estudiante y el otro. Y un punto importante, Fernando, es que cuando un niño está de vacaciones debe de seguir estudiando y hay muchos niños que piensan que no. Piensan que las vacaciones solamente es para disfrutar, para salir y se olvidan de la lectura. ¿Cuál fue el método que tú utilizaste para estudiar durante las vacaciones? De esa manera a lo mejor nuestros amigos se motivan. Creo que una de las cosas más importantes es buscar algo que te interesa mucho, incluyendo leer un libro tal vez de fantasía como Harry Potter, que yo sé que yo leía mucho en mis primeros años de bachillerato. Pero también buscar algo que te motiva y que te emociona mucho. Y por eso es que yo seguí estudiando durante la vacación y eso es lo que yo quiero que todos los estudiantes cojan de mi lectura hoy. Amigos, antes de nosotros despedir el segmento, yo quiero que esos amigos que tengo aquí, estudiantes talentosos y meritorios, le dé un consejo no solamente a los estudiantes, a los padres también para que puedan utilizar estas historias como modelo y motivarse. Cuéntanos, Judy, ¿cuál es tu consejo? Uno de mis consejos son que sean persistentes y dedicados. Interesante. Y Fernando, cuéntame, ¿cuál es tu consejo a este público fiel y a esos estudiantes que te escuchan? Aunque uno se puede encontrar con muchas dificultades en las escuelas y en la vida, nunca, nunca, nunca se puede rendir porque cuando uno se rinde de verdad le puede doler mucho más. Amigos, aparte de las metas de cada uno de estos estudiantes que ya ustedes han escuchado, yo quiero publicar que Fernando está participando, señor, en un programa donde no todos los estudiantes pueden participar y de eso vamos a hablar en su próxima visita. Él está ahora mismo en un programa que tiene que ver con la bolsa de valores y aparte de eso, este niño tiene un interés en lo que son finanzas y todo el ambiente de los bancos. Así que, Fernando, te esperamos la próxima vez aquí. No nos podemos despedir sin antes escuchar un poco de su voz porque la niña canta, señores, también. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. But if only I knew what I know today. Ah, 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 I would hold you in my arms. Amigos, esto y más solo se consigue con la dedicación Cuando un estudiante está enfocado y sabe lo que quiere Así que muchas gracias, mis amores, por estar aquí Esperamos que todos ustedes hayan disfrutado de este segmento Y esperamos verlo próximamente Así que no se mueva de su asiento que aún hay más en Aquí TV Amigos de Aquí TV, mi nombre es Eirala Peña González Licenciada en el estado de Nueva York de Bienes Raíces y Seguros Visítenos en nuestras oficinas en el 632 de Morris Park Avenue en El Bronx Llamar al número de teléfono que aparece en pantalla Sigan con su programa favorito, Aquí TV Muy buenos días, Enrique Pérez Jiménez aquí desde el Alto Manhattan Transmitiendo con la voz más alta del merengue, Rubi Pérez, bienvenida Saludos, hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, gracias a Dios Cuéntanos, ¿qué te espera de Rubi Pérez ahora? Bueno, hacer un día excelente para los dominicanos que están aquí y cualquier otra nacionalidad Decirle lo alegre que somos los dominicanos y las cosas buenas que podemos dar Así es, ¿qué es lo que más te gusta de ser dominicano? Lo sincero que somos, lo entregado que somos y lo alegre que somos Así es, es un gran orgullo decir que pertenecemos a esa isla que es la República Dominicana Pero Rubi Pérez, cuéntanos, ¿también hoy tenés un evento? No, hoy no, el evento fue ayer Estuvimos paseando por el río Dulce, Milly Quesada y un servidor, un baile a casa llena Se quedaron más de 500 personas afuera, no pudieron llegar al bote Y para nosotros es una alegría saber que el merengue, el merengue está haciendo cosas de esa naturaleza Así es, hablando del género del merengue, hay muchas polémicas sobre eso ¿Qué tú piensas, que el pueblo dominicano le está dando suficiente apoyo? El merengue es tan bueno que ni siquiera la malintención de los dominicanos lo puede destruir El merengue es la insignia de la patria, el merengue es el ADN de la patria Cuando los dominicanos que difunden la música comiencen a darse cuenta de eso Vamos a tener merengue por muchísimo más tiempo Estoy totalmente de acuerdo ¿Qué más se espera en el 2014 de Rubi Pérez? Que la gente me siga amando Y que yo pueda dar lo mejor de mí para que la gente se divierta ¿Algunos proyectos, algunos eventos? Estamos grabando, estamos haciendo cosas muy interesantes Y espero que la gente lo reciba Tenemos un tema nuevo que está sonando en Santo Domingo Y seguimos haciendo cosas interesantes Pero señores, Rubi Pérez no solamente es artista, también es dueño de un restaurante Háblanos de tu restaurante, Confesiones Confesiones está en la segunda avenida y seis calles En el 308 de la calle 6 East, en el East Side, en el Village Vaya para allá para que vea cuántas cosas buenas hay Tengo uno de los mejores chefs de todo esto, se llama Ricardo Cardona Y nos hemos inventado muchísimos platos con cierta picardía dominicana que a ustedes les va a gustar Así es, ya no tienen que irse para el Alto Manhattan para poder sobrar, saborear esa comida dominicana Ya pueden ir a Confesiones aquí downtown en el restaurante Rubi Pérez Muchas gracias por su tiempo, les deseo todo el éxito y gracias por Aquí te ve Gracias mi reina, la gente de Aquí te ve, lo veo Descubra la verdad de cómo son los niños bajo cuidado tutelar y ayúdenos a encontrarles hogares permanentes Amigos de Aquí te ve, mi nombre es Eiralda Peña González Licenciada en el estado de Nueva York de Bienes Raíces y Seguros Visítenos en nuestras oficinas, en el 632 de Morris Park Avenue en el Bronx Llamar al número de teléfono que aparece en pantalla Sigan con su programa favorito, Aquí te ve Bienvenidos, encantado Entiendo que necesitan ayuda con la hipoteca Quieren evitar un embargo Nosotros somos expertos en esa cosita de la hipoteca ¿De veras? Y por supuesto Aunque no, hacemos un contrato Toma, Pedro Gracias Si enfrenta una ejecución hipotecaria, hable con las personas indicadas Llame sin costo alguno a los asesores de vivienda aprobados por HUD Al teléfono 888-995-4673 Buenos días amigos y bienvenido a su segmento de información con la profesora Mirka Medina Hoy me encuentro con una figura importantísima en nuestra comunidad Él es un padre de familia, un empresario y sobre todo una persona que vela por los intereses y el progreso de los dominicanos en el exterior Él es Víctor Abreu, bienvenido a tu casa Aquí TV Show Gracias por la invitación y de nuevo súper agradecido poder compartir contigo y con el público dominicano Bien, vamos al grano Víctor Vamos a comentar sobre los beneficios que aportamos los dominicanos que recibimos aquí en el exterior Y los beneficios que también deberíamos de recibir a cambio desde la República Dominicana Pienso que el mayor beneficio que aportamos es aproximadamente unos 3.500 millones de dólares Que lo hacemos a través de la remesa anualmente El segundo beneficio pienso yo es el que aportamos en el turismo El dominicano como dominicano aporta en el turismo aproximadamente de un 20 a un 25% El 95% de los dominicanos viaja aproximadamente dos o una vez al año siempre Ya sea visitar a sus familias o aprovechan el espacio de las vacaciones de sus hijos Vamos entonces a hablar de los beneficios que los dominicanos que viven aquí deberían de recibir desde la República Dominicana Yo pienso que los dominicanos además, los dominicanos como población, tenemos una población también pobre aquí en Nueva York El 10 por ciento, el 15% de los dominicanos hay personas que viven en los basement y no tienen que comer y pasan bastante trabajo Yo pienso que a través del consulado podemos crear una banca solidaria y una tarjeta de solidaridad Diría yo la banca solidaria para ayudar a los comerciantes nosotros, a los taxistas y a los bodegueros principalmente Que tienen que tomar prestado a personas inocrupulosas pagándole un 20 y un 25% mensual Que viene siendo más o menos el 75% de las ganancias que ellos pueden desarrollar Así igual como lo está haciendo el gobierno ahora, que creó esa forma de ayudar a los pequeños comerciantes sin tantos requisitos Deberíamos trasladarlo aquí a Nueva York, a través del consulado Está interesante la idea, pero suena como muy bueno para ser verdad Me interesa saber cuál es el proceso de hacer esa extensión aquí en el exterior Para que nuestros televidentes sepan y se animen a votar el próximo 16 de mayo del 2016 Yo pienso que puede ser posible, o sea, para no poder, para no chocar con el sistema financiero de Nueva York Podríamos crear una forma de aplicación, o sea, aplicar aquí por recibir el dinero allá a los comerciantes Y luego, cada dominicano el 99% tiene su cuenta en Santo Domingo Eso le puede ayudar a paliar bastante las necesidades que hay para los comerciantes para poder competir aquí en Nueva York Y no, y aparte de eso, pueden tener el beneficio de adquirir un préstamo con una tasa baja Y una tasa que le permite mantener a su familia y seguir con su vida cotidiana y cubrir sus gastos Entonces, Víctor, háblame de la tarjeta de solidaridad Igual, o sea, como te estoy diciendo, nosotros tenemos una comunidad pobre también aquí en Nueva York Al igual que en Santo Domingo, debemos de crear a través del consulado tarjeta de solidaridad Para aquellas personas que viven en los basement, que son transitores Cada quien que viene aquí a Nueva York tiene su sueño O sea, pasa un proceso, es que no tiene familia, tiene que venir a vivir en los basement y pasar trabajo En ese proceso, el consulado debería ayudar a ese tipo de personas Y luego que pase ese proceso, pues, se le quita y se le da a otras personas que vengan en el mismo proceso Así podemos ayudar a esa persona que tanto lo necesita Es importante, Víctor, porque todo es una transición Y hay muchas familias que llegan a los Estados Unidos No solamente dominicanos, de muchos otros países latinos y de Latinoamérica Y por muchas razones no cualifican para una ayuda inmediata Y yo pienso que no solamente el consulado dominicano, sino todos los consulados de exterior Deberían de aplicar una ley semejante Para que durante esa transición, la persona de bajos ingresos Que a lo mejor no tienen suficiente dinero para sus alimentos Puedan ayudarse y alimentar su familia a través de ese programa Para mí es algo interesante Y me siento muy orgullosa de que, aparte de que vives aquí en Nueva York Y eres una persona dedicada a tu familia y a tus negocios También te preocupa por lo más necesitado Que sería una cualidad que todo político y miembro comunitario debería de seguir Esa fue una de las razones que me motivó a correr para diputado para el 16 de agosto Yo sé que son cosas que se pueden hacer si está la disponibilidad del gobierno El gobierno está siempre enfocado o ha tenido la costumbre De solamente sacar de Nueva York para la República Dominicana Y se han olvidado que aquí también hay dominicanos Como sociedad de diferentes tipos de recursos económicos Y cuéntanos Víctor, para esos televidentes que están disfrutando de este programa Que quieren comunicarse contigo, que tienen alguna pregunta ¿Cómo pueden comunicarse ellos? ¿Hay alguna página o red social? Acabamos de abrir la red social ComunidadRenovadaBA.com En la cual pueden accesar a muchas informaciones mías y también del partido del PLD Y yo creo que es un enlace que podemos hacer el pueblo y conmigo Importante, vamos a repetir el nombre de la página ComunidadRenovadaBA.com Interesante, entonces ¿de dónde surge el nombre Comunidad Renovada? Yo me inspiré y estaba buscando más o menos la forma Yo pienso que porque la sociedad está formada por la familia Comunidad significa familia Renovada es en restauración Es como restauración de familia Porque lamentablemente ahora tenemos el proceso De que la familia no está directamente formando la sociedad Sino que la familia forma los partidos políticos Los partidos políticos son los que forman la sociedad O sea, si creamos partidos políticos con familia fuerte O compañeros fuertes, vamos a tener sociedades fuertes y diferentes Interesante Amigos, ya ustedes saben, aquí está Víctor compartiendo con nosotros Y trayéndole a su casa información interesante Y queremos que ustedes si tienen alguna pregunta Y quieren conocer un poco más de él Puedan visitar la página ComunidadRenovadaBA.com Y de esa manera conocer un poquito más de su futuro candidato Al exterior por Ultramar Así es que muchas gracias Víctor por tu participación Gracias a ti, al público por su espacio Gracias, ¿no? Y vamos a tener tu participación más seguido en un futuro Siempre Y nada, nuestro público estará fielmente esperando tu participación Y yo les recomiendo que no se muevan de su asiento Que aún hay más en Aquí te ve Señores, si a la hora de usted degustar de una buena comida Y además de un buen sazón, de buenas atenciones Yo le invito personalmente, María Castro A que visite a Justine Restaurante Somos especialistas en la preparación de pollo Además, todo tipo de carne a la parrilla Viste a la parrilla, la pechuga de pollo La chuleta Todo lo que usted se imagine a la parrilla Con una sola especialidad Que solamente lo encuentra un Justine Restaurante Nosotros estamos localizados En el 28 East de la 167 Street Y River Avenue en el Bronx Allí vas a disfrutar de las atenciones de Don Rafael Y de todas las chicas bellas que están en Justine Restaurante Y ahora, con su nuevo local En el 51 East de la 170 Street Allí está Caridad Restaurante Otro local, pero con la misma especialidad El mismo sabor Las mismas atenciones Y sobre todo, la comida más buena Mejor sazonada de todo el Bronx Así es que los teléfonos van a aparecer en la pantalla Para que tú recuerdes a la hora de comer bien De comer la mejor comida Justine Restaurante O también Caridad Restaurante En los premios de Viva la Juventud Y nada más y nada menos con El Alfa Bienvenido Bien, bien, bien De estar aquí en tu programa Y agradecido con Dios Por lo que está pasando en mi carrera musical Así es Este muchacho Es un buen ejemplo Para todos los jóvenes Que quieren seguir su sueño Porque en tan corto tiempo Ha llegado tan alto Y tan lejos Háblanos de su experiencia ¿Cómo te siente con tanto éxito Y tanto cariño de tu gente? Bueno, yo soñaba Con vivir lo que estoy viviendo hoy en día Y hoy en día Estoy, se puede decir En mi género bien colocado Pero siento que no es suficiente Hay que seguir trabajando Para seguir internacionalizando la música Y aportando el género Por eso yo lo veo muy bien Porque es esa hambre Ese deseo de progresar De seguir adelante Que te va a llevar muy lejos ¿Qué tal en estos premios Recibiste un galardón? ¿Cómo se siente? Ese reconocimiento de tu gente No solamente en Santo Domingo En la República Dominicana Sino aquí en los Estados Unidos En Nueva York En Bacal Lounge ¿Cómo se sintió eso? Bueno, yo me siento Muy contento Y bien sorprendido Con cada premio que recibo Para mí tienen el mismo valor Para mí De corazón Porque yo respeto mucho La persona que se toma en su tiempo En organizar un premio En darme un premio a mí Yo creo que eso es algo Que no tiene precio Y yo lo tomo con mucho amor Esa gratitud Esa humildad Es que te va a seguir llegando tan lejos Te deseo todo el éxito del mundo Terminamos aquí Con un pequeño consejo Para la juventud Bueno Los nuevos talentos La juventud En todo lo que ellos quieran hacer Simple y llanamente Trabajar fuerte Tener fe en Dios Y va a triunfar Amén, amén Alfa Dámelo un saludito aquí A nuestro equipo de Aquí TV Por Super Canal Caribe Yo estoy exclusivo para Aquí TV Super Canal Caribe El Alfa en la casa Perdona que llegue tarde Pero me fui a hacer mi mamografía Hace tiempo que yo no me hago una A nuestra edad Debemos hacernos una Todos los años Ay, tú tienes razón Ven, vamos a tomar una foto ¡Vamos! Una de cada ocho mujeres Desarrolla cáncer de seno Una mamografía puede detectar cáncer temprano Y salvar su vida En el Día de las Madres Recuerdenle a las mujeres mayores de 40 años Que se hagan una mamografía cada año Los hospitales públicos Ofrecen mamografías abajo o sin costo Llama al 311 Para más información Inresistible de bailar Son los productos de Sibao Mil Inresistible al paladar Hecho en los Estados Unidos Pero con sabor dominicano Sibaiño de puraceno Si no tiene el loguito No lo pongo en mi cajín Porque Sibao Mil Es tradición de calidad ¡Sabor! Aquí te ve 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 Soy Víctor Abreu Tu próximo diputado de Ultramar Para las elecciones de 2016 Y te invito a que sigas en sintonía con tu programa Aquí te ve Y continuando amigo con su programa favorito Hoy estoy compartiendo con el compadre oficial de aquí te ve Denis Sánchez ¿Cómo te sientes Denis? Excelente Como siempre muy orgulloso de estar aquí compartiendo contigo y con nuestra familia de aquí te ve Gracias, interesante Vamos a comentar sobre la actualidad ¿Qué está pasando con nuestras organizaciones sin fines de lucro? ¿Y qué está pasando también con los eventos sociales? Sabemos que ya tú estás preparando tu lanzamiento de la compañía el próximo octubre Tenemos el lanzamiento del libro de la doctora Nilda Y queremos saber cómo van esas preparaciones Cuéntanos Bueno, estamos en camino justo como digo Ya que estamos en el mes de la hispanidad Que va a empezar el 15 de septiembre Y el lanzamiento del libro va a ser el 25 de septiembre Y el lanzamiento de la organización que estoy organizando Los compadres modern caballeros va a ser el 23 de octubre Interesante Entonces vamos a darle tiempo, hora y lugar a nuestro televidente Para que digan presente el 25 de septiembre en el lanzamiento de ese gran libro Sí, el lanzamiento va a ser el 25 de septiembre en el Hudson River Cafe Y vamos a empezar a las 6 pm Ok, entonces, ¿dónde va a tomar lugar el lanzamiento de modern caballeros? También va a ser en el Hudson River Cafe Y a las 6 también el 23 de octubre Que toca un jueves Ok, interesante Así que ya ustedes saben, amigo Los dos eventos que no podemos perdernos Son el 25 de septiembre y el 23 de octubre Al otro lado, Denise Yo quiero mandarle un saludo a los representantes del Hudson River Cafe Porque ellos siempre están a la disposición Y siempre trabajan con la comunidad Con personas jóvenes Y con cualquier institución que tenga una iniciativa nueva Y eso hay que celebrarlo Así que, kudos para Henry Hudson Cafe Para el Hudson River Cafe, claro Ok, vamos ahora a comentar un poco sobre la situación que estamos viviendo Con algunas organizaciones sin fines de lucro Que en el pasado mes hubo un reporte Donde muchas organizaciones van a tener que cerrar sus puertas Por la situación económica y los cortes de fondos ¿Qué tú piensas de eso, Denise? Sí, es una realidad que es muy triste Me da mucha tristeza Porque yo, ahora que estoy lanzando los compares Noto la importancia de la logística Y los sistemas que las organizaciones sin fines de lucro Que a veces uno se enfoca mucho en la pasión Y lo bueno que quiere hacer en la comunidad Y a veces uno se olvida en la sostenencia Y muchas veces hay... Porque uno no se preocupa también Hay que pagar los, uno, los biles Y hay que pagar la luz Hay que pagar el alquiler Y si uno no tiene una forma de hacer dinero Uno se va Y a veces, muchas veces contamos con una, dos o tres organizaciones que dan fondos Y si esas organizaciones no dan ese fondo Se acabó la organización y esa pasión Y hay algo, Denise, que me interesa que nuestro público tenga bien claro Que el hecho de que una institución sin fines de lucro Tenga que cerrar las puertas O esté bien económicamente No significa que no tengan gasto No significa que haya un personal de trabajo Que necesite tener un salario Y es un trabajo cualquiera O sea que la persona deberíamos de valorizar un poco más La labor comunitaria de los dirigentes Y todo el personal que trabaje en una organización sin fines de lucro Y otra cosa es que queremos que todos los dirigentes Que están disfrutando de este programa Puedan contactarnos en los números en pantalla Para que nos informen Si son una de las que piensan cerrar sus puertas O si son de las que tienen suficiente fondo Para seguir sirviéndole a la comunidad En varios programas hemos anunciado también Que Aquí TV Show se preocupa por el bienestar de la comunidad Y queremos que todos los dirigentes y miembros comunitarios Que tengan algo que comunicar Sea un programa, una iniciativa Sea cualquier información importante para la comunidad Que vengan y se una a la emoción de Aquí TV Show Y puedan transmitir y comunicar a nuestro público Lo que está pasando en su comunidad Así que ya ustedes saben Antes de despedir el segmento Denise Vamos a darle un consejito A todos esos dirigentes Que a lo mejor están frustrados Que tienen una institución y no quieren cerrar las puertas O que a lo mejor necesitan Solamente una mano amiga Para continuar con la labor Sí, muy importante Lo que sí quiero dar sugerencia a esos directores Es que lo que una organización no puede hacer Entre varios unidos sí lo pueden hacer Entonces lo que, esa pasión que tenemos acá en Aquí TV De ayudar y unir a todos Para poder que esas organizaciones más grandes Que tienen los fondos Pueden decir, bueno, no lo puedo dar solo a ellos Pero juntos, ahí me vale más Entonces ahí es cuando unidos Ahí sí se puede ayudar uno Así que esa es otra forma también Que las organizaciones sin fines de lucro Pueden unirse Y pueden, para que no tengan que cerrar sus puertas Y sigan la iniciativa Que es tan importante para nuestra comunidad O sea que prácticamente le estamos aconsejando Que si usted conoce o es miembro de una organización Sin fines de lucro Que está en riesgo de cerrar las puertas O no tiene fondo Uno hacia otra Y juntos pueden seguir sobre la marcha También comuníquese con nosotros En los números en pantallas Y vamos a incluir el número de Dennis también Para que si usted tiene una pregunta O una inquietud sobre el tema Lo pueda llamar a él también Y de esa manera podemos orientarle De acuerdo a su situación Así que muchas gracias Y les aconsejo que no se muevan de su asiento Que aún hay más en Aquí te ve Señores Compartir con una mujer bella Inteligente Pero además Controversial Y popular en República Dominicana Por todas las cosas que están aconteciendo Alrededor de su personal Leila Mejía Un placer compartir contigo Y por supuesto Una de mis mejores amigas Yo te iba a decir Yo te iba a dejar tranquila Porque tú debiste comenzar por ahí Que era lo más importante Amiga tuya Que te quiere mucho Hola Yanely Gracias mi amor Un verdadero placer Recibirte aquí en La Gran Manzana Gracias por tenerme aquí unos días Espero que tú vayas pronto Por Santo Domingo también Así será Leila Cuerpo Hots 2014 Algo que ha dividido Lo que conocemos de Leila Mejía Una mujer política Conocedora Inteligente Escritora Que ya viene ahora En esta etapa Donde la mujer Nos sentimos cómoda Y que te han querido sacar Del renglón De una mujer bonita Sí Mira yo Con esto de los cuerpos Hots Aprovecho una oportunidad Para tratar de romper Un estereotipo A mí no me gustan Las etiquetas Que me etiqueten a mí Ni que etiqueten a nadie Yo no concibo el hecho De que digan Bueno si una mujer Es bonita Y se toma fotos En traje de baño Pues tiene que ser bruta Y si no es bruta Si es inteligente Pues es inaceptable Que se tome fotos En traje de baño No Esas son etiquetas Y prejuicios Que ya Hay que superarlos El mundo evoluciona Hay que evolucionar Con él Y bueno Decidí Ya yo tengo 15 años En los medios Demostrando que tengo El cerebro amueblado Así amueblado Leila Y quiero que Que les recargue a las personas El trabajo laboral Que vienes haciendo Que ha sido incluso maestra No es lo que te digo O sea Yo tengo licenciatura Postgrado Maestría Doctorado Escrito libro Dado clases En la universidad Y soy abogada Y al mismo tiempo Soy una mujer Me gusta Tomarme fotos En traje de baño Soy sexy Y me gusta presumir ¿Cuál es el problema? O sea ¿Por qué la sociedad Me tiene que hacer elegir? No me da la gana No quiero que me etiqueten Quiero hacer las dos cosas 15 años demostré Que tengo cerebro Bien Ahora vamos a vender El estuche también Así es señores Nosotros estamos felices Y otro que creo que está muy feliz Por lo que le tocó Es Henry Santo Dios mío Que le tocó besitos Y todo No Eso fue tú sabes Parte de la producción Hicimos el reality show De cuerpos hot Al principio Vos relajos Tú sabes Que se hacen En todos los reality O sea Que el besito No fue de verdad Fue un montaje No Que va a ser de verdad No Y me agarró desprevenida Tú sabes Porque a mí no me dijeron nada No fue un montaje conmigo Sino La primera vez Fue un relajo de él Y ahí no llegó a pasar nada Como ocurrió el relajo Entonces ya en la segunda ocasión La producción lo incitó Me dijeron Vamos a Para buscar el rating Estamos en esto Es verdad Todos sabemos Cómo funciona Pero no me dijeron nada a mí A mí lo que me han cuestionado Es Que si yo Debí reaccionar de otra manera Y darle una galleta Y hacer un show Y bueno Yo tengo 31 años No 15 Tú sabes A fin de cuentas Puesto las cosas en perspectiva Es un beso Gran cosa Entiendes Yo no iba Aunque no me gustó Hacer un escándalo En Bulto Hay que manejarlo con madurez Y bueno Amén Ocurrió No me gustó Se lo dije aparte en privado Pero no entendí que en cámara Era prudente Llevar algo más allá Porque a fin de cuentas Es insignificante El reality estuvo excelente La pasamos súper bien Fue un grupo muy bueno De cuatro mujeres Tres hombres En los cuerpos De este año Y bueno Yo espero que el único tema Del reality No sea No, no, no Señores El reality Dejó muchas controversias Pero yo quiero Leila ahora mismo Que tú nos cuentes Cómo te ves En dos o tres años Bueno Tú sabes Que yo voy a comenzar Ahora mi programa Diario Estaba en programa semanal Entonces voy a tener Mi propio proyecto Diario Y como comienzo Ahora esta nueva etapa Pienso que los próximos Dos o tres años Es para enriquecer Mi proyecto Que empieza Entre septiembre y octubre Vamos a estar todos los días Creo que a las seis De la tarde Pero estamos todavía Negociando el horario Y ya no Leila controversial Sino Leila Para poder ampliar Radio de acción De lo que yo cubro Más tipo revista Así es Leila Muchísimas gracias Estamos contentísimos Te deseamos muchos éxitos Te auguramos lo mejor del mundo Muchísimas gracias Gracias a ti Te espero pronto Santo Domingo Que visite mi programa Así es Muchísimas gracias Nosotros continuamos con más Únase a nuestro equipo Y haga un homerú Para nuestra comunidad Donando sangre Una pinta de sangre Le puede salvar la vida Hasta tres personas Y puede significar La diferencia Entre la vida Y la muerte Para un vecino Llame al número siguiente O visite nuestra página De internet Para hacer una cita Y regalar El regalo de la vida Los New York Yankees New York Blog Center Y la comunidad entera Le da las gracias Bienvenidos amigos De Aquí TV A otro segmento De información Con la profesora Mirka Hoy nos visita nuevamente La presidenta De Bangward Realty Eiralda Peña González Bienvenida Gracias Mirka Gracias otra vez Por la invitación Ok amigos Hoy tenemos un tema Interesante Así que si usted Sueña con ser propietario De un hogar De una casa O un apartamento No se mueva de su asiento Que hoy vamos a comentar Sobre la diferencia De lo que es Una cooperativa Y un condominio Ok Así que Era la cuenta Antes de enfocar En el tema ¿Cuáles son los requisitos Que una persona Debería de tener A la hora de Pensar en comprar Una casa? Si primeramente La persona Debe tener Una preaprobación Y la preaprobación Es basada En lo que La persona Devenga En el sueldo Que la persona Tiene Y su crédito Y así Basado en eso Un banquero Puede Dar una preaprobación Para saber el monto A que la persona Puede comprar ¿Cuál es el monto Que la persona Puede adquirir Basado en la entrada Que tenga Como sueldo Y también El crédito Que tenga Interesante Entonces Para las personas Que no Quieren comprar Una casa Ya como Su primera propiedad Y desean Comprar un apartamento Yo quiero Que ellos sepan ¿Cuál es la diferencia Entre lo que es Un condominio Y una cooperativa? Si, si, si Muchas personas Se confunden Con esos dos términos Yo misma Porque la persona Cree que es El apartamento Quiero comprar Un apartamento Pero los apartamentos Aquí en la ciudad Aquí en los Estados Unidos Se desglosan en dos Que sería un ejemplo Una cooperativa Y un condominio Lo que es la cooperativa Realmente la persona Es dueño De shares De acciones O sea que Entre todas las personas Que viven en el apartamento Tienen acciones Y son manejados Por un board Por un grupo De personas Que incluso De los miembros Pueden ser miembros Del board De las personas Que son propietarios De los shares De los shareholders Las cooperativas Tienen mucho El beneficio Que generalmente Los precios Son más económicos Pero el mantenimiento Es más alto Además de eso Cuando una persona Está interesada En comprar No solamente Necesita En una cooperativa La preaprobación Del banco Necesita también Que el board Lo apruebe Para vivir en ella Que eso también Ayuda bastante Para uno saber Donde uno está Residiendo Otra cosa Que tiene La cooperativa Es que en una cooperativa Al uno adquirirlo Tiene que tener Permisos Si uno quiere hacer Alguna Cambio de estructura De interior Hay más restricciones Pero a la vez Es la fácil Cuando la persona Quiere iniciar Y no puede adquirir Lo que es una casa De una familia O de dos Muchas personas Deciden irse Comprando lo que es Una cooperativa Mientras Perdón Que el condominio Si es Ya uno es propietario O sea que ahí Ya uno Si quiere la estructura Completamente Si es de dormitorio Y quiere convertirlo De uno O viceversa Si es de uno Y quiere ampliar Y es bastante amplio Y dividirlo para dos En un condominio Uno es dueño De un título Ya uno tiene Un DIT Un título Y eso significa Ya que una persona Incluso con el condominio Que es diferente A lo que es la cooperativa El condominio Tiene generalmente El precio más alto Pero los pagos Mantenimiento Son más económicos Y otra cosa Muy importante Que es bueno decirlo Generalmente En las cooperativas Las personas No pueden rentarlo Pueden vivirlo Un tiempo A veces hay muchas cooperativas Que de por sí Nunca pueden rentarlo Pero algunas Que sí le dan acceso A que pueda rentarlo Por un año O sea que no es conveniente Mientras que el condominio Usted lo adquiere hoy Decidió no vivirlo Puede rentarlo Por el tiempo que decida O sea que El condominio Tiene Las restricciones Que una cooperativa No O sea no tiene O viceversa Viceversa El condominio Es algo propio De uno Y no hay que estar Dando mucha Como Cuenta Como pasar Exacto En un condominio Ya es algo diferente Condominio Es como tú Comprar tu casa Lo único que estás Viviendo es un espacio Con otras personas En un edificio Pero esa es tu propiedad No tiene que estar Guiándose por todos Los reglamentos De un board De una institución Que maneje En ese edificio Bueno a mí me interesaría Un condominio Entonces porque así Yo tengo la flexibilidad De hacer los arreglos Dentro de mi hogar Que vayan acorde Al número de familia Y a como uno Se siente cómodo Porque si ya uno Paga un mortgage Una hipoteca Se quiere decir Que uno quiere estar cómodo Y como uno Se sienta mejor Dentro de su hogar Así que amigos Esperamos que esta información Les sirva de mucho Y que ustedes A la hora de decidir Por cuál de los dos ir Puedan decidir La opción Que más le convenga Y también Antes de despedir El segmento Queremos que Nuestra amiga Eiralda Les cuente a ustedes Cuáles son los servicios Que ofrece Bang One Realty Si en nuestra oficina Ofrecemos los servicios De seguros Y también De bienes raíces De cualquiera De las dos áreas Pueden pasar por nuestra oficina Y le podemos servir Con mucho gusto Así que ya saben amigos A la hora de comprar Una vivienda A la hora de adquirir Un seguro de carro Motor O un negocio Visiten a Bang One Realty Que nuestra amiga Eiralda Les va a dar Mucha, mucha atención Y sobre todo Cariño y amor No se mueva de su asiento Que aún hay más En Aquí te ve Estamos muy felices Y contentos Porque la juventud Se hace presente En la Gran Manzana En este gran premio Que se celebra hoy Viva la juventud Y estoy feliz Porque me hago acompañar De Joel Janinco Felicidades Por la nominación Que tiene esta noche Ay gracias Así que Nosotros estamos Muy contentos Son la pareja Del momento Que bueno que lo mencionan Ya que hace esposo Leila Mejía Y tú Una relación Que se ha consolidado A pesar De los disturbios Que puede presentarse Tener una pareja estable En los medios de comunicación No habíamos tenido Una pareja así Como que Full, full Delante de cámara Metida en los medios Como entre la farándula Y ese tipo de cosas Y nos hemos dado cuenta Que es una situación Un poco complicada Que gracias a Dios Hemos podido manejarla Hemos aprendido a manejarla Con las cosas Que se nos han presentado Durante casi el año Que tenemos relación Y nada Echando pa'lante Echando pa'lante Tú sabes Que bueno Joel Bueno ya hablando Un poquito de tu vida profesional Acepto el reto Este proyecto Que pone a las personas Pues yo digo que Un poquito al día Con lo de gimnasio Con lo de aceptar Un reto De subir montaña Escalar Hablan un poco De tu proyecto Hicimos dos temporadas Hasta el 2012 Entonces cuando Ya había pasado Un tiempo En Santo Domingo Que ya entendí Que conocía más o menos Cómo se movía todo Luego de haber pasado Por el Telesistema Con Icaoli Por Antena Latina Por Amor al Arte Decido entonces Retomar mi programa Hacer una tercera temporada En Telecentro Un programa de turismo Deportes extremos Deportes extremos Aventuras Vida nocturna También mucha vida nocturna Y a la gente Le ha gustado El esquema del programa Primero porque en el país No hay mucha cosa parecida Segundo porque normalmente Invitamos personas Del medio También A sacarlo De su área común De trabajo Para que la gente Lo vea en otra cosa O sea Una que se yo A ti y Yanely Que están acostumbrados A verte aquí Delante de la cámara Que te vean un día Nosotros entrevistándote Pero haciendo rafting Tirándote en parapente Metí en una cueva Chulísimo Sí, un escándalo Son muchas cosas Que tiene este proyecto Y que a nosotros Nos encanta Amigos Y continuamos Disfrutando De la naturaleza A través De los aceites Esenciales Con mi amiga Belkis Bienvenida Gracias Mirka Gracias Por traerme una vez más En tu programa Bueno Fue el placer Es de nosotros Vamos a ver Belkis ¿Qué nos traes hoy? Bueno Hoy les traigo Purity Como su nombre Lo dice Purity Es una mezcla De las esencias Lima Limón Pino Y citronela Esta mezcla Es utilizada Para neutralizar Los olores Y también Es muy relajante Ya que despeja El ambiente El campo magnético Y que otro beneficio Tiene ese aceite Llamado Purity Bueno Como su nombre Lo dice Purity Purifica De una manera Tal Que nos ayuda A conectarnos Con la energía Del amor Interesantísimo Entonces Todas las personas Que están en su casa Que necesitan Como una No sé Un caminito Más cerca A la energía Del amor Pueden Utilizar El aceite Purity Definitivamente Lo pueden poner En su difusor Inhalarlo También Con las palmas De las manos Como explicamos En programas anteriores Y de que otra manera Se puede utilizar El aceite Si las personas No tienen el difusor Bueno Pueden utilizarlo Frotándolo En las palmas De las manos Inhalarlo Directamente Y también Muy importante Frotando dos gotas En la planta De los pies Para una manera De absorción Directa Y por qué En la planta De los pies Porque en las manos También Se puede absorber Directa Bueno Si En las manos Para inhalarse Y activar el aroma Pero por la planta De los pies Se absorbe Todo No sé si escuchaste Cuando éramos niños No van de descalza Porque te pueden entrar Los gérmenes La planta De los pies Es un órgano Directo Por el cual Podemos absorber Y beneficiarnos De los aceites Esenciales Interesante Entonces Belki Yo sé que Las personas Que están en sus casas Están Esperando Ese número De contacto Para ello Tener acceso A estos aceites Porque La verdad Que ellos Están ahora De moda Si Bueno El número De contacto Es 914-562-0509 Reporta tu sintonía Con Active TV Para que te ganes Tu aceite Ok ¿Cuál aceite Nuestro público Podrá llevarse A su casa Hoy A través De reportar La sintonía El Terrasil El cual Es un repelente Ya que todavía Estamos en estación De estar fuera Queremos Alejar Los insectos Y los mosquitos Lo untamos En la piel Pero también Podemos ponerlo En una fuente En nuestra casa Para alejar insectos Ya que como Mucha fruta Alrededor de la casa Y la temperatura No ayuda mucho Pues el Terrasil Estamos ofreciendo Hoy Amigos Ya saben Que reporten Su sintonía Para llevarse Su aceite Gratis Entonces Belki Aquí veo Que hay un evento Que Quieres comunicarle A nuestros Televidentes Si Estos son Unos talleres Laboratorios De respiración Consciente Estos talleres Se llevan a cabo Mensualmente Son Son talleres De respiración Consciente Esta técnica Ha sido implementada Por Leonard Orr Es una Forma de liberarnos Y conectarnos El que vamos a ofrecer Este mes Se llama El perdón Porque Perdonar Es renacer Amigos Y hay una Relación Con el evento Y la aplicación De los aceites Definitivamente Porque cuando Estamos aplicando La respiración Consciente Los aceites Nos elevan A un nivel De conciencia Ya que Eleva La vibración A un 100% A nuestra máxima potencia Interesante Entonces Belki Nada Muchas gracias Por compartir Este espacio Con nosotros Para nosotros Siempre es un placer Tenerte aquí Porque todos Aprendemos Algo nuevo Y sobre todo Esa conexión Con la naturaleza Que es muy necesaria Porque Estoy No sé Como relajada Aquí Por inhalar El olor Agradable De los aceites Y así Nosotros queremos Que usted En sus casas Puedan tener Los aceites Y disfrutar Del mismo ambiente Que estamos Disfrutando En aquí TV show Así que Gracias Belki De nuevo Gracias Mirka Ustedes ahí No se mueven De su asiento Que aún hay más En aquí TV Hemos llegado Al final De nuestro programa Pero quiero Recordarles Que todos Ustedes tienen Un compromiso Con nosotros Todos los sábados Por Super Canal Caribe De 11 de la mañana A 12 del mediodía Así Mirka Y no se olviden Que nos pueden encontrar En las redes sociales Aquí TV show Punto com Aquí TV show En Facebook Y MyKudos.us Que disfruten De un buen almuerzo Y que tengan Un buen fin de semana Hasta la próxima Aquí te ven 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 Gracias por ver el video.